El alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz, asistía en la mañana de este miércoles 6 de junio a la presentación, por parte del consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, de las novedades de la convocatoria del Plan Municipal de Asfaltos 2018. El Cabildo ha duplicado la partida del programa de colaboración con los ayuntamientos para la pavimentación de vías municipales, con un presupuesto que alcanza los 2,1 millones de euros, unas ayudas que contribuirán a la mejora de la seguridad viaria entre los núcleos poblacionales, lo que incidirá en el conjunto de la red viaria insular. Además, este año la convocatoria ha modificado el criterio de distribución para incluir la variable poblacional con respecto a los dos años anteriores, con un millón de euros distribuidos a partes iguales entre los 21 ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de Ingenio, según anunció el alcalde Juan Díaz, le corresponden 92.000 euros que irán destinados a asfaltar el tramo de vía desde el final de la Avenida de América hasta la Rotonda del Cazador, estando ya el proyecto culminado.